qué pasa mi gente yo soy Zeke y bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo informativo como siempre vale pero antes me gustaría que en los comentarios me digáis si queréis que os salude déjalo en los comentarios básicamente dentro de los comentarios dibe salúdeme y te saludo vale porque suelo leer todos los comentarios de mis suscriptores no como otros dicho esto dentro hoy os traigo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo 5 de la segunda temporada de uzaki chan puto avión la madre que no pasa nada no pasa nada bueno su capítulo número 5 se estrenará el próximo sábado sábado 29 de octubre 29 de octubre ahora a las 5 por favor si te gustan estos vídeos informativos de capítulos por favor dale un link y suscríbete yo déjalo en los comentarios y te saludaré